Siendo la pregunta 32 minutos del día 12 de marzo del 2020 damos por inicio la asociación número 49 de 7 de Patamón les daremos el uso de la voz al maestro Luis Arturo que influirá en esta ocasión como secretario de la Comisión Gracias, buenos días Buenos días Hago el registro de asistencia Mariana Lenda Gutiérrez Presente Gustavo de Jesús Navarro González Justificó Miriam Guadalupe González González María Justificó Luis Arturo Casimes Peña Presente Roberto González de Tierra Presente María Constitución Franco Luz Presente José Antonio Becerra González Le informo que estamos 4 de los 7 integrantes Punto número 2 Propuesta del orden del día en su caso de aprobación Punto número 3 Solicitud por parte de Ciudadanos Salvador Hernández Cerillo Y Adriana Donor Solveno Cervantes Encargada de Hacienda y Tijeroa Municipal Y Jefe de Patrimonio Municipal Respectivamente Para que se autorice la licitación de compra De 5 vehículos tipo compacto Y 5 carreras de aspecto Mismos que serán utilizados para servicios oficiales Asimismo se faculta el comité de adquisiciones para que lleve a cabo el proceso de compra Punto número 4 Puntos varios Punto número 5 Plausula Si están a favor del orden del día A favor de manifestarlo Un informe que tenemos como invitado al licenciado Tadás Cervantes Punto número 3 Solicitud por parte de los ciudadanos Y eso es lo que yo creo que están pidiendo para que se pueda hacer es la autorización nuestra Y darles el orden de la orden a un pedimento a... ¿Para dónde son? Son... A ver, iba a venir de alguna vez que nos diga... A ver, oye, la vez que ella trae los, 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 los datos Qué bueno que se van a rotular Está la Liz que todavía no se rotula, ¿verdad? Sí, ya, ya Y tenemos algunos que todavía no se rotulan Sí, tienen que hacer todos Sí, no se rotulamos porque... ¿No parece muy difícil? No sabe ni de dónde Yo, por ejemplo, el otro día que venía los de Punto de Cruz No había dónde estacionarse en la noche en Tottenham, ¿eh? Y dije, si me meto al estacionamiento me lo iban a salvar Entonces vine a tratar de estacionarme aquí ¿Quién no? ¿Quién? Y le digo, bueno, ¿y todos esos vehículos qué? Esa Liz qué? Pues esa es la de aquí Esa de aquí No, pues es de alguien de aquí, pero no sabemos de quién Digo, pero no trae el péndulo Y el chiste es que estaba lleno de vehículos que de noche se quedan aquí también de nosotros Y de vehículos que no están rotulados Había dos que dijeron que eran los que no están rotulados Y de verdad, pues hasta por cualquier cosa A ver, no se quedan muchos vehículos Sí, ya se lo dijo Todos también los que están aquí Aquí en un... No, que... Ah, pero no sé Creo que el de... No, si necesitaría Procurar una... No es realmente... ¿En un carro? Sí, sí No, pero sí Sí, pero sí Pero creo... Sí, pero... Creo que sí Pero creo... Bien vive, bien vive el rótulo y el senso para ser ánimo, pero aún así con rótulo o sin rótulo, deberían de estar conscientes. Aquí lo que se debe hacer es tomar la foto, así estoy yo con el Consolante, nos mando una cara y otra cara, y a los macos, y a la Biblia que va a llevar a través de la Biblia. Pues bueno, nada más se debe saber como para dónde iban, para examinar quiénes están recibiendo también. Miren, por ejemplo, ahora va a ser el punto barrio en el que va a hablar Tacho, es por lo que yo dije, es un chico de minera, porque hemos tenido, de verdad, los alimentos de todo el mundo, tenemos alterones para Carlos, y no hay, y nosotros estamos dando de baja, 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 baja Carlos, pero nuestra experiencia ya no es en este baja, porque con qué vamos a mover al personal. Sí, claro, pero pues ya no sirve el proceso de tanto de barrio. Sí, claro, pero hay unos carácter. Pero ahí nos cuesta la infundación, ya lo de él sea, o sea, hay que ver cuánto nos cuesta arreglarlos. No. Si no es para comprar objetos, arreglar eso. Sí, lo que queremos ver, pero ahorita, ahorita... ¿Pero si quieres un concreto respecto para... ¿Termos un proceso? Mi plan. Retomando la sesión, se nota con nosotros la licenciada Juliana, ¿no? Aquí nos exponga la pregunta, doctora, es si nos expone las solicitudes que hay de los vehículos. ¿Quiénes están solicitando a los vehículos? Sí, miren, nosotros desde el mes de enero hicimos la petición a la dependencia vía correo electrónico para que nos hicieran llegar sus necesidades. Ojo de agua de latillas no cuenta con ningún vehículo y requiere una pica. Haceo público requiere dos pica y un vehículo de tres toneladas. Arte y cultura requiere un vehículo pica para trasladar sus artesanías o sus artes y un vehículo sedán para trasladarse a sus huelgas. La delegación de Capilla de Guadalupe nos solicita una pica y una motocicleta. Fomento deportivo requiere un vehículo de 15 pasajeros. Desarrollo rural, una pica, el Instituto de la Juventud, una pica. Ellos tienen muchas actividades programadas. No se han salido de ninguna. ¿Cómo? Del Instituto de la Juventud no nos saldrá nada programado. Yo tengo aquí las justificaciones y de hecho parece ser que han llegado... Pero hay que ser conscientes de que no podemos... No, no, por eso. Hay empresas que en verdad si las necesitan programadas, otras como estructuras pueden pedir apoyo a... No tienen actividades por aquí de la gente. Este es creo que... ¿Es el de la actividad como yo de la... ¿Quién es su presidencia? ¿O no? ¿Es el de la actividad como yo de la... Aquí tiene su programa. Pues casi como siempre ha sido, ¿no? Nada más sí que es conveniente para saber... Ah, no, claro. Para saber qué es lo que estamos... Ah, sí. ¿Quién es el de la actividad? Son... Pues la verdad, a todos les pedí oficio con justificación. Y aquí los tengo. Todos me dicen qué es, por qué los dan clientes. No, bueno, pero ahorita lo asiste en el de la actividad. Yo creo que hasta tesorero necesito un vehículo. Tesorería le asignamos uno y ya lo pasó a... Lo teníamos como comodín. Lo teníamos como comodín, lo requería una dependencia. Y va para la actividad una dependencia y otra dependencia. Sí, es que hay dependencias como esas. Son más administrativas que... Exacto. A lo mejor son para las giras de Guadalajara o... Exacto. Es préstable, pero si es un vehículo... Ajá. Este, Capi, tesorería, pues, ya se quedó sin vehículo. Ya definitivamente ayer se lo asignamos a inspección y financiera. Porque hicimos también un análisis de sus vehículos. Tienen cuatro, de los cuales nada más han funcionado realmente. Hay impresión, sí, sí. Entonces ya, es el vehículo que saben de su revía. Y habían tenido motores, ¿no? Inspección y financiera. Pues a mí no me llegó la solicitud de... ¿No tienen motos? De motos, no. Habíamos aprobado hasta los homicómetros de las motos, ¿no? ¿Para quién eran? ¿De inversión y financiera? A nosotros no. Yo hasta pregunté en una sesión de cuánto iban a costar los vehículos. ¿Recuerdas? ¿De las motos o de los vehículos? ¿De motos? De motos, no. Yo no tengo... Motos solamente de video parques y jardines. Y deberían de tener bien inspecciones y financieras hasta más fácil moverse con motos que con coches. Y escuchar las necesidades de un costado que la doctora Suprema recibe... Ah, pero sí. Todas las... Yo estoy aquí para fortalecer, hoy escuchar todas las necesidades que hay y darnos una tarea. Yo preguntar a normas públicas, en la parte de supervisión a obra, la cuestión legal y de seguridad de los homos. Porque no se está cubriendo la supervisión a obras, estamos dejando un hueco enorme. Sí. Yo creo que ahorita. Yo sí te diría, por ejemplo, o sea, el día de hoy, autorizar que ya se inicie este proceso. Claro. Y luego ya, de manera breve, de aquí a miércoles, sentarnos con la doctora para también fortalecer que no está litariamente una decisión en el sentido de una persona sin nueva función que se está cubriendo, inspección y financieras, es evitar por los horarios, por lo que hace, o sea, como son muchas más, por el transporte. Entonces, yo estoy de las motos, por ejemplo, lo que me suena a una chica. Yo preguntaba ya, ¿en dónde sí se pueden, por cuestión de seguridad, por cuestión de transporte y demás, de motos o de vehículos más ecológicos en el sentido de su constitución? No sé, o sea, las pick-ups, qué tipo de pick-ups, dar marcas, o sea, el tipo de pick-up que va a ser, si va a ser topicalina, si va a ser carina sencilla, si va a ser, o sea, qué modelo de vehículos, porque eso nos alcanza un poquito para más. Hay un recurso autorizado, no necesariamente para que se va a ser total, sino estos primeros 10, que cumplan necesidades específicas. Entonces, Josip y Mónica, escuchando el facto, por ejemplo, de desarrollo humano y social que también se perdió. Y también de la justificadora. Hay muchas, todos están publicados. ¿Para quiénes están asignados, chico? O sea, ¿por qué se están pidiendo, por ejemplo? ¿Para quiénes están asignados? Porque son unos de doble cabina. ¿Quién pide doble cabina? ¿Cuál es su justificación de doble cabina? ¿Y cuáles son normales? ¿Y por qué ponen? A mí me llama la atención que ponen hasta los caballos de fuerza que necesitan. Debería de tener la capacidad de carga. Con eso debería de tener. Y a lo mejor, porque ya viene específico muchas cosas de vehículo. De hecho, las características, ya está bien. Está excelente. Sí, sí. Esto que dice la regidora, es pregunta. ¿Ya aparece características de un vehículo? Y yo le he hecho, ¿no? Y así viene. No, lo que pasa, perdón, es que este es un anexo. ¿Qué es un anexo para mí? Es lo que nosotros, como administro, necesitamos. A mí me interesa que el proveedor tenga una agencia que me dé una garantía de tres años, o mayor de tres años, porque si me dice 60.000 kilómetros, eso no lo echamos pero así, por el funcionamiento de los productos. De hecho, es un anexo de todo esto. Ajá, esto yo se lo conté y esto lo requeriría, pues, básico. Eso ya aparece en el... Sí, lo que pasa, es que la mayoría, o sea, si tenemos marcas, yo creo que la mayoría de los vehículos, de cualquier marca, trayecto, ¿no? Ellos van a ofrecer, ellos nos van a ofrecer, ellos nos van a ofrecer... Tiene todo esto, lo mismo. Sí, no, porque ya viene exactamente con... Exactamente es lo que cambia cuando tú vas a comprarlo, eso te cambia. El tanque, la cantidad de litros, los caballos de fuerza, la carga... Te lo aseguro que la mayoría de cuatro cilindros de motor, de caballos, la mayoría son de eso, la misma, o sea, la misma camionetita trae estas mismas características. Ese es el mínimo requerido, ¿no? Sí, ese es el mínimo requerido. Exactamente. Lo que yo quise... O sea, no sea lo más extenso, pero por la premura... No, yo siento que lo dicen Chacho y Conchita, que ya estamos dirigidos con estos requerimientos a X camionetas. Sí, los requerimientos básicos, la FIFA 2 de Camina, no es que ya no hayan dirigido, sino que da la impresión por las características que es un vehículo... Es un vehículo que ya no se suena. Exactamente. No, pero los bañileros están así. Lo que va a pasar es que va a llegar a la Comisión de Adquisiciones y ahí es en donde se van a instupir estas características. Lo mínimo que nosotros necesitamos es que nos carguen... Pero es que aquí lo que debemos de poner, requerimientos básicos, bueno, en el básico viene el mismo. Ahora hay cuatro cilindros, este... Pero ya no van a querer de seis cilindros o de ocho. No, no, no los quieren. Es que los que van a ofertar se vengan con sus vehículos que tienen cuatro cilindros. Pero que pueden tener un poco más fuerte, con más potencia... Esa es lo que se refiere. Que haya algunos vehículos de cuatro cilindros que tienen más potencia. Hay, y son dos o tres marcas. No es la información, no. Pero eso se va a analizar a la hora de la Comisión. A la hora de la Comisión de Adquisiciones. Porque yo ya lo... Ahora sí ya la vi la experiencia del primer vehículo. Por ejemplo, requerimientos básicos de picar. Cuatro cilindros, eso es claro. Es una práctica requerida. No vamos a contar de seis o ocho. Pero el motor 1.1.6 puede haber de 1.8, de 2.0 o de 2.5. Ahora sí, ustedes como hombres, a lo mejor no son mucho más que nosotros, de mujeres, de máquinas. Allí en el Comité de Adquisiciones, hay caballeros que me respeto muy bien, capacitados para hacer esto. Entonces, lo mínimo que nosotros tenemos es esto. Pero ellos crearon su propuesta y no hagan nada, no es más barato, sino que el mejor no porque le han logrado. Porque a mí me comentaron, es que esta caballeta pues está barata, está en marca. Porque yo me fui a las agencias y saqué todas las fichas técnicas y las estaba desglosando, las estaba viendo. Y me dije, bueno, pero mira, acá no está ficha técnica, la estaba comentando yo con alguien que me estaba ayudando. A mí me parece bien, pues sí, pero tiene un cajón de este tamaño que no te va a funcionar y es también un defecto que si le cargas tanto, le pones así, le pones así, le pones así, te va, no, te va a, se te va a descomponer muy rápido. Y yo dije, pues entonces si tiene caso, hacer un buen análisis y es por lo que yo me estaba tardando. No, no, pero es que tú no lo haces el análisis. No, exactamente, pero yo estaba poniendo lo mínimo de ejemplo. ¿Sabes qué le ponía yo también? El carácter y carácterías, por lo que hubo una agencia de atención, pero te parecía para los servicios. Yo se lo puse y alguien me lo quiso. No, pero si lo tomas en cuenta, es de lo primero que se tomas en cuenta. Aquí este. ¿Pero por qué te lo pones en un post? No sé a la hora de transmitirlo. Y que sea aquí en DEDA, porque lo que te lo pones en cuenta es que la persona que se está estudiando lo que no puede hacer. No, 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 dejen de decir una cosa. Yo la vez pasada que tuve las decisiones, para responder tanto, hay empresas que yo creo... Y ellos mandan, hacen un convenio con X taller y ellos mandan a su personal autorizado a arreglar, o sea, para que no te vayas, no lleves el cargo hasta Guadalajara. Ellos mandan, así se va la vez pasada. ¿No te pones, Tacho? Sí, porque igual ya tenemos más aquí. ¿Cuál era? Les vine hablando de hace... Hace años, hace seis años. ¿Era la Toyota? No, la Toyota. Y ellos mandaban, y ellos mandaban a... No, 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 el mecánico a un taller aquí, ya ven, es un convenio, nos arreglaba. Sí, perfecto. Eso entra en los plus, eso entra en los plus, servicios del vehículo, seguro, rótulos, etc. Me referí y yo dije a lo que se me puede pasar, es un plus, que tengamos que el servicio sea de aquí, entonces a la hora de hacer la licitación, lo podemos establecer en el comité, porque aquí solamente vamos a decidir que... Sí, pero a ver, en las bases, ajá. Pero si hay que dejar que hay que dejar ahí en las bases, que aquí se ha hecho... Aunque venga, ha de decir que se lo quieren bien, vamos a sacar dinero y lo vamos a dejar en otro lado. O sea, hay que tratar... Mira, la mayoría, o no, es decir, todas, todas las agencias de aquí de Tepa, pertenecen a la gente igualdad. El dinero se queda lo único aquí porque se lo distribuyen y le pagan a la... Pero los dueños son concesiones grandes. Son concesiones grandes. ¿Alguien se va a ir? Sí. Bueno, yo, mi opinión es que por lo menos aquí se le da a la gente de los talleres de aquí el trabajo, a los dueleadores, a la gente de aquí, es adiestro. Sí, y siempre y cuando te den tu precio, te el mismo precio. Que ahora, que ahora quiero decirles que hay una ley en los vehículos que deben dejar perder el mismo precio. Quien le pierde en la negociación es el vendedor en su ganancia. Antes sí había que una agencia te lo daba más barato en un lado o en otro. Mira, simplemente, para los mismos ciudadanos, en la misma agencia del dueño, del mismo dueño, tiene unas que lo daban más barato. Y tú lo debes saber, porque cuando comprabas por flotillas te daban un precio diferente. Ahora, esto hay que ver de manera de flotilla. El precio de flotilla es diferente. Y lo cotizas así. Es una botella de granja de íntimo. Por eso se hizo de esta manera, nos esperamos a incorporar más. Y el punto barrio es otro, lo trabajamos para evitar más barato. Y otra cosa, marzo, nos debemos apurar, porque en marzo bajan todos los vehículos, porque ya se están preparando para... Entonces, hay una promoción, Fernando Placencia. Yo ayer analicé también, me lo he pasado buscando muchas opciones. Y están dando muchos bonos en los vehículos. Y precio de flotilla también. Y, o sea, yo fui a visitar todas las cosas que tenemos aquí, y me traje todas las cosas técnicas. Y obviamente todos me están hablando, me están diciendo, oiga eso, hoy vas a... Ustedes sean pendientes de la explicación. Pero nosotros somos los que vamos a... Es que nosotros le podemos dar peso, porque ya claro que sí es lo que esperamos. Y nosotros esperamos. Por eso hicimos hoy la reunión para ver a clientes en martes. A mí lo que sí me interesaría mucho saber es a quién se las vamos a asignar, porque yo considero que sí todos tienen una necesidad increíble. Por ejemplo, hay dependencias que ya se pueden manejar sin vehículos, sin camión, con una motocicleta bien. Porque nada más es para los mandados. ¿Con cuál? Aunque ahora me estoy dando cuenta que están reduciendo personal, servicios médicos, ya no van a mover móviles, ya no tienen necesidad. Ahora es una moto que va a tener un montón. Si no, no recuperar ese vehículo. Por ejemplo, ahora es el público que no está haciendo sus reportes. La prioridad es para... Prioridad es para... No hay experiencias que ofrecen el servicio a la comunidad. No tanto tema interno. No, eso no. No, no, yo en eso lo estoy basando. En lo que a mí... Pero igual, como dijo el equipo de la Comisión, no. Instituto de la Comisión puede compartirlo con el Instituto de la Comisión. No, no, es que no vamos a darle a nadie de ellos. No, 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 por eso. Es que al ratito se hace como todos. No lo sueltan y no lo sueltan. Aquí, esperemos poder tener aquí, en residencia, uno o dos cargos de comodín. Sí. El Instituto de la Mujer, para cuántas cuentas te gustan al mes o a la semana. Por eso se lo... El Instituto de la Comisión también. Por favor, por unidad administrativa, tenemos un vehículo comodín. No más por nadie que sí lo atreste. Porque luego, como todas las personas, lo adueñan y no pueden... Y los directores no los quieren soltar. Entonces, no son para los directores. Son para los... Ahorita la necesidad es para mi juicio. Bueno. Entonces, ahorita ya no más es... ¿A quién le vamos a asignar los vehículos? Bueno, eso es lo mejor. Yo creo que hay que analizarlo muy bien. O sea, mi pregunta era porque ya se sabía. Pero hay que analizarlo muy bien. No, no. No, no. Aquí, según la necesidad. Aquí tenemos un... ¿Cuántas? Ahí, en la necesidad de cuántas picas... Son más necesarias las picas que los cabos, ¿verdad? Sí, hay una, dos, son tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, trece, catorce. Catorce, ¿qué carros? ¿Y se va? Autos. Es uno. Dos. Dos. Y motocicletas tres. ¿Ahorita los autos ya? No, no, ya está autorizado los... ¿Los que cor? Los carros. Y los carros. Los carros. Los carros, pero son cuatro y son dos. Sí, sí. Pero le están pidiendo dos. Pero, pero... Sí. Lo que pasa es que así se dio la indicación que... Ah, sí, pero a veces... ¿Cuántas? Los autos ya están... Por ejemplo, tú pasas la normática a... Un promedio de $690, $350, ¿no? No, no, no. Bueno, ahorita bajar el precio. Una, cabina sencilla, la Irux, por ejemplo, $342, la NP-300, $320, más o menos. Estaban arriba del $320, la semana. Tenemos que ir a la carga, o sea, los precios de los vehículos sin marcas, como con lo otras, ¿sabes? Son precios ya establecidos, no están como el de hoy. Sí. Bueno, entonces ya vimos que lo necesitan y lo que les hace más falta... Complicados. Complicados. Oye. Son gajadores. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Serán los cinco caminos? Sí. Por lo que queríamos, cerca de uno para nosotros. ¿Sí? Esto puede cambiar, ¿no? Sí, 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 pero ahorita... Sí, pero ahorita... Pero si es que sí se necesita el camino caro. Sí, 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 sí. Es que toda la gente va a pedir no picar. Pero no. Por los caminos. Y al bañito... Porque salen los caminos. Por eso quieren picar. Porque salen la manchería... Aunque en base a esas necesidades que son 14 pick-up y 3 vehículos compactos, pues, ¿por qué no les subimos a las caminetas y trabajan los vehículos? Tenemos papel. Pero también esas necesidades eran porque, José, el director quiere su coche y los trabajadores decían los pick-up. No, 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 no. Por eso hay que organizar. Sí, claro. Todos los vehículos que están solicitados son para salir a comunidades, pero dentro aquí. Ahí está Colonia. No, no. Y en un coche puede salir a la manchería, no pasa nada. Yo digo... Si no, no, no. Porque no, no. Al cambio es muy bueno. Es que no todos se hacen a cargar cosas. No, 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 no. Para la manchería. Bueno. Gracias. Gracias. Yo te voy a decir una cosa. Hay sedanes que pueden entrar a las brechas y salir. Mi papá se mueve desde hace muchos años en un coche. Va y viene a rancha todos los días. Y no necesita que es Martín y Cristóbal la típica más incómoda. Ahí se pone su coche. Hay un coche de embarcar. O sea, también que luego tiene toda la comunidad que luego de doble camina y ya participó. Bueno, es que sí, a las pareces, es que si hay una camina sencilla, nomás pueden entrar con todos los dos. Pero entonces ahí, a lo mejor, si no le estamos, si no somos... Para cargas se va a dar. O sea, porque puede ser que con una de carga tengan y los demás se dan, o sea, no necesitamos la típica más en las cargas. Por eso se ve mucho... Entonces, para apuntar este punto, ¿lo dejamos igual 5 y 5? Si usted está queriendo reconecto, ahora sí que tienes que sacar la típica más en el caso, ahora sí que... Yo creo que sí, porque... Sí, bueno, listo. ¿Definitamos la típica? ¿O tenés? ¿Y si quieren ser puntos, serán puntos varios? Eh, eh, ahora, este punto vario, van a ser dos puntos. El, bueno, está hecho, estábamos viendo la necesidad de los demás vehículos. Entonces, con lo de los, no gastar los mil millones de pesos, pero de menos de mil millones de pesos, sí comprar los manos, ahora sí podrían ser puras a la ley. Pero también nos está haciendo una falta, una de tres toneladas. Yo no sé si cuánto cueste. Porque en realidad no tenemos, no, no tenemos, no tenemos, no tenemos una, si se, si se necesitan. Y a veces cargan la cosa, si echas a perder la pico, cuando le cargan en la certeza. Por eso, ya, en esta, en esta, en este punto nos olvidamos de los cargos, y nos debemos saber cómo van a explicar, la verdad. Bueno, ¿y el fin de semana no puede ser? Por eso. No, 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 no. Ah, bueno, ¿qué te lo puedes decir? Si nos diste, no, si me hagas esto, es tu condición. Pero vas a tener la que, la que, ahorita es el que sigue. No, ya tenemos consejos. No, yo, perdón, este, desarrollo. El primero sería hacer una transferencia de 2 millones de pesos del proyecto 93 que se llama generación de piloto temporal con la partida 4.45 al proyecto 97 control de parte vehicular y se da la partida 541 para la compra de automóviles ese sería el primer punto ahí, bueno, se ve hasta ahí comentan que se pretenden comprar también unas 2 o 3 motocicletas para motocicletas hay 553 mil pesos en el presupuesto de vehículos ahorita escuchando lo que dice la piloto de la calle y los baños de la plaza de San José y los baños de la plaza de San José y los baños de la plaza de San José y los baños de la plaza de San José y los baños de la plaza de San José pero donde tiene que saber cada partida por la misma partida no, no tiene que saber cada partida porque aquí es 549 y ahora será 612 si, pero de los 2 millones de pesos o tomarías de los 3 millones, de los 5 millones es lo que les menciono ahorita se quita la partida 541 pero van a dar 2 millones 2 millones y se va a la digo, de la partida 441 se va a la 541 del proyecto noventa y... este... del proyecto noventa y tres que es generación de empleo se va al proyecto noventa y siete a control de parte vehicular y se genera para la compra de las 5 kilómetros o de las 5 kilómetros las 5 kilómetros de 3 congeladas de ese 623 mil sin el cajón aquí hay... sin el cajón sin el cajón sin el cajón sin el cajón si, es que puede ser que la quieras con redilla o con... si, así depende de él o con la... de hecho ayer ayer en la comisión de movilidad también me íbamos a ese tema de... de para no contratar la empresa que hace el trabajo de balizamiento en las avenidas ajá un poquito más... ah, a ver... si una vez... este... no sé si... si podamos... si hay... de hecho el acuerdo fue... pues... aproximadamente nos cuesta... un millón y medio un millón y medio pues yo no sé si... 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 así... muchas veces se paga por eso por lo... entonces a lo mejor... de eso mismo... aprovecharlo de una vez este... pasar este... para balizar... de la misma cuenta... de... de promoción económica... hacia dónde vamos a partir para el balizamiento ¿Qué se compraría? El vehículo y la balizadora de cambio, porque es el vehículo y esa es la máquina, así es que es diferente a la que ya se produjo. Sí, pero aparte es diferente, es más grande, ¿no? Y, por ejemplo, de pintura H320.000 pesos. Es más, de pintura H320.000 pesos, y la empresa nos cobra H522.000, o sea, ya estamos ahorrando H220.000 pesos, ¿no? Sí, pero si es la camioneta, la máquina, y la máquina es para la alimentación. Ah, sí, ¿sabes qué, Nacho? Lo que les platicaba Solano es, esa máquina o ese equipo, ya no vamos a hacer balizamiento una vez a mano, sino a cada vez que se necesita. Y además también, con el permiso, efectivamente, de nuestra estructura carretera esportal, o de la CSCT, los tramos donde pasa la carretera. Entonces, ¿cuánto? ¿Traspasamos una vez, otro millón y medio a balizamiento? Y, ¿sabes qué, Nacho? Pero, bueno, igual que tiene y yo, acá, sí, bueno, en todas partes, ya te escuchamos, para el presidente de la redacción, aprobamos las transferencias y partidas que se cuesta. Y ya nos dices, esto es para esto. Bueno, ok. Sí, lo que menciono es, es lo de los vehículos que está proponiendo, primero, lo que tiene que ver con los vehículos de maquinaria para movilidad, y que, Nacho nos haga el documento, nosotros aprobar las transferencias, obviamente, en el documento que nos sale, se van a venir ya a todos, para que no es presente. Y yo voy a adaptar ya al punto de ver el documento, porque no es que, sí, está en el acuerdo de que dos millones son para comprar vehículos, para la película general del municipio como tal. Y yo voy a adaptar ya al punto de ver el documento, para eso, aquí nadie se va a hacer para dentro de los baños, pues ahí hay que aplicar en los baños. Esta constitución no va a decir qué empresa es, pero creo que es de las que tienen modalidad un poquito más altas, pero tan solo la máquina, para el balizamiento, un millón doscientos. Sí, con los recitos de la camioneta. O sea, eran dos millones, especialmente, con camioneta, máquina y material para afrontar. Ah, ¿se suministra la plataforma? No, un millón doscientos y cincuenta, yo me incluyendo esto. Suministro, instalación de máquina, pingarrayas, remolgado por camioneta, cuenta con control reprogramable de múltiples funciones y aplicación de microsfera. Esa es la máquina, la máquina, así es, más la camioneta. Más la camioneta. ¿Esa tiene que ser por supuesto que se toma de tres toneladas? Sí, el reformador. Sí, porque este... Obviamente tiene que ser por supuesto que se toma de tres toneladas. Pero, esa camioneta que estamos pidiendo de tres toneladas, va a ser un comodín, porque no vas a estar pintando o balizando todo el año. Eso sí. ¿Vas a tenerla descansando y la dependencia de la dependencia de la dependencia? Claro, claro. No sé, digo, sí estoy de acuerdo, más no sé aquí en observaciones dice, se requiere que se nos entregue la unidad que va a calar la máquina y se instalará el equipo. Por eso. A lo mejor si están en la parte de arriba de la camioneta, así es, si no se puede bajar y se instalará el equipo. Exactamente. Se instalará el equipo para arriba del equipo. Bueno, yo no le estoy visto porque lo está instalando. Yo no le estoy viendo que la estoy instalando. Me apoya. Sí. Pero sí tomar en cuenta, pues, que usted no va a calentar el equipo. Porque sería que mediante, visualizo, déjalo, balizado. No, también. Fiestas, ya está todo balizado y presa esa camioneta moviendo, silla, moviendo, movilando. Porque aquí también exige que las personas que están llevando a cabo su labor, sus tiempos, en el febrero, balizan. Tienen todo balizado porque ese libro va a salir, va a ser un trabajo para mí. No, y también vas a balizar con las delegaciones. Si tú tienes un municipio pintadito, apreciadito, seré increíble. Y cuando lo necesites. Claro. Porque no puede. Porque no se baliza una vez al año porque no puede gastar 529 mil pesos cada vez al año. ¿Con tres veces al año ya compraste todo el día? Así es. Aquí, aquí, entonces, si yo la otra propuesta creo es esa, de autorizar estas modificaciones, Tacho no sale el escrito completo, por lo que hay. Y... Esa, y de una vez esa pintura, de una vez que movieran la cancioneta, porque si no... ¡Ah, no, no! La pintura de 500 y 500 mil pesos. No, pero la compra de la... de la matitaria. El millón y medio se hace balizamiento. Ah, sí. Millón y medio se va a... Tialidad para la compra de la matina de la matrizamiento. Ok. Y dos millones se va a dar patrimonio para comprar los vehículos. Y dos vehículos. Y entonces el camión, ¿en dónde está? Nos van a hacer falta 400 mil pesos. Nos falta para el cañón. Ah, bien, bien. Lo sacamos, entonces, esos 400 de la partida del patrimonio, de la 549, que tiene 590 mil pesos de para comprar motos. La matrizamiento se va a restar 150, pero ahora quedan 460 mil pesos. Claro, ok. Es esto que nos transferimos a la de automóviles. Para la compra de la... A diso, a diso, a diso, a diso. Entonces, sería... Sería 2 millones 400 mil pesos. Incluyendo, en primer lugar, sacar los primeros, la de 3 toneladas. Y ya ningún ordenador no da para ver cuándo explicar, para dónde comprarlo. Porque ya eso es un sistema para clasificar que son 2.400 mil pesos para la de 3 toneladas y para aplicar. Ya ningún será. Así es. Entonces, si están de acuerdo, ahorita nada más tienen que la relación a incluir las partidas, por supuesto. Ok. Muy bien. Sí, y lo de lo que podemos hacer. A ver, Tacho, una vez, los datos que traen normas para el arreglo de la plaza a hora de la fiesta. Ese lo vamos a tomar de los rendimientos financieros. Ah, claro. Pero no hay necesidad. Una vez. Una vez. Es una inversión. Ahí es una inversión. Pero de una vez. Este... ¿No la puedes hacer ahorita? ¿Cuánto dinero? 35 mil. Sí. En los puros... Sí. No. Son ponedores. Claro. No habíamos quedado cerca de 400, porque es la pintada de toda la plaza de las... de las bancas. A ver, 400 mil pesos. A ver, 400 mil pesos. A ver, 400 mil pesos. Así es. Están bien visitados. ¿Están bien visitados? Para checar... Díganme. La cuestión de... Eso maquinaria y demás... También para los procesos de compra. Sí. ¿Son licitaciones? ¿Son las publicaciones? ¿Cuáles nos vemos? Es este... ¿Quieres empezar licitaciones? Sí. ¿Para ir a la sala? Sí. ¿De qué? Sí. 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 No. Pero es que la empresa... Esta es la que estamos dando. Aunque hay dos empresas, pero la que acabo de decirse, es la mejor y la construye. Sí. Es que no podemos estarnos arriesgando en marcas por al menos 10, 20 mil pesos. Yo creo que ya sabiendo de lo que es bueno y que tiene garantía y que funciona... Claro, claro, claro. Y ahora que se tiene, tiene ya 15 años. Sí. Y salió muy buena, digo... ¿La mostramos también nosotros? Sí. Nosotros la asimilamos por... Sí, sí. Pero además esto es más grande para hacer otro tipo de trabajo. Entonces, si están a favor de todas estas ajustes presupuestales, ampliación del presupuesto en lo de la plaza y las transparencias que nos hacen. Entonces, todo. ¿Se necesita hacer eso? En la plaza se quiere cambiar, ahorita por lo pronto, creo que son 20 contenedores de los que están ahí, pero un contenedor grande que de verdad es fácil. Porque a mí es una vergüenza que a las 2 horas de la fiesta está hermosando. Y a veces hace 3 semanas, chorrea, huele horrible. Estaba a su lavado... No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí. A mí no estoy de acuerdo. Y la otra es la limitada de toda la plaza que antes se hacía año por año, y se tiene que como tener 4 años que no se hacía. Ay, mucho cuidado, no más que sea muy derrapante, porque decidí... No, es que desde la vez pasada dijeron que se habían puesto... La vez pasada de un lado de la reparte y vi cómo se cayó un niño. Entonces, sí, corren los niños. Y yo vi cómo se dejaron los besitos y era por la pintura. Estaba recién, o sea, y estaba como tal. Era el paratelante que sí que se había quebrado. O sea, no. Y... Yo iba pasando desde aquí, que se me partiera. Es el oficial, la plaza, las bancas... Yo, por ejemplo, la emoción de la plaza. Más que remodelar es tarde martíbulo. Bueno, también porque hay que remodelar. Sí, hay que remodelar. Es como 4 mil pesos ahí. Sí, pues eso se va... Eso también es con... No tenía... No tenía partes y jardines para remodelar. No, eso no es... No. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Siguiente pulpo sería... Tensura. Bueno, siendo la 10-20, será postulada la sesión número 49 y así es mi patrimonio. Muchas gracias. Gracias.